Este recurso es sobre la ortografía y nos va a explicar el uso de una cuantas reglas ortográficas para poder escribir con corrección. Tiene cinco apartados, cinco grandes apartados, que son los que podemos ver. Primero nos va a hablar de las sílabas tónicas y de los acentos, después de las palabras que se escriben con B, que son aquellas que después de una B va a una R o una L. Luego nos va a enseñar la regla de que antes de P y B se escribe M y por el contrario antes de V se escribe N. Luego este apartado en el que nos va a ayudar a distinguir la C, la Z, la Q y también las palabras que terminan en Z y D y cómo se hacen sus plurales. Y por último las palabras terminadas en I, yo, I, A o en A, G y E. La primera, como decíamos, es la de las sílabas tónicas. Cada uno de los apartados anteriores está dividido en diferentes subapartados que podemos ver en esta parte superior y avanzar, bien pinchando directamente en el número o bien a través de las flechas. Aparte, cada una de las subsecciones podemos ir controlando el avance con estos botones. La sílaba tónica de una palabra es la que se pronuncia más fuerte, cartel, caballo, águila. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser agudas, llanas o esdrújulas. Ratón, coliflor, vapor. La sílaba tónica de las palabras agudas es la última sílaba, saco, rama, piscina. La sílaba tónica de las palabras llanas es la penúltima sílaba, lámpara, rápido, pelícano. La sílaba tónica de las palabras esdrújulas es la antepenúltima sílaba. Para saber si una palabra es aguda, llana o esdrújula, solo hay que fijarse en la posición de la sílaba tónica. Ya sabes que la sílaba tónica es la que se pronuncia más fuerte en una palabra. Hemos llegado al final de la primera sección de este apartado sobre las sílabas tónicas. Vemos que aquí la barra de progreso ha terminado y nos informa de la animación terminada. Para avanzar, pinchamos sobre estas flechas y nos lleva hacia la segunda actividad. En este caso, tenemos que arrastrar las sílabas tónicas de cada palabra a estas casillas y al hacerlo formamos una palabra oculta. Pinchamos en corregir, fotografía, y luego en siguiente y nos plantea otro ejercicio. En los siguientes apartados tenemos más teoría, en concreto las reglas para acentuar y más ejercicios. Y el proceso es el mismo en el resto de contenidos. En el caso de las palabras con BR y BL, tiene un primer apartado de teoría en el cual nos explica la norma y luego una serie de ejercicios. Completa cada palabra añadiendo B, R o L. Lo mismo al hablar de las palabras que se escriben con M antes de P y B. Observa estas palabras. Trompeta, campeón. Estamos en el apartado 1 que es la teoría y luego tiene todos estos ejercicios. Y lo mismo con las palabras para C, Z, Q. Lanza, rizo, sueco, cero, cien. Se escribe Z delante de A, O, U. Sa, zo, su. Se escribe C delante de E, I. C, si. Y por último con las palabras que terminan en I, yo, I, ya, A, G y E, G. Presta atención a las siguientes palabras. Bruja, J, juego, gente, girasol, ajedrez, mejillón. Se escribe J delante de A, O, U. Ja, jo, ju. Se escribe G o J delante de E, I. G, gi, g, gi. Y al igual que en los anteriores, estamos en el apartado 1 que es la teoría y luego tiene una serie de actividades. Este recurso lo puedes encontrar en Agrega. Gracias. 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 Gracias.